¡Somos 600 personas en YouTube! ¡No lo puedo creer! En serio, para mí es como... ¿What? No tienen idea de lo que a mí me llena saber que todo este contenido que yo creo para ustedes les encanta. Hola, ¿qué tal? Mis panitas de YouTube. Bienvenidos una vez más a It's Nisamar, Soy Nisamar o como ustedes prefieren decirle. Antes de comenzar con este video, no olvides seguirme en mis redes sociales que te van a estar apareciendo por aquí o por aquí. O por algún lado de toda esta pantalla. Tampoco olvides que al finalizar el video siempre le mando saludos a aquellas personas que siguen la dinámica. ¿Quieres un saludo en el próximo video? Dale pausa y ve a mi Instagram mandándome un corazoncito al privado. Así yo sabré que tú quieres un saludo en el próximo video. Y también les tengo un aviso sumamente importante al final de este video. Así que muy pendiente. Como pueden ver en el título, el día de hoy vamos a hablar de lo que ustedes no saben de mí. Así que sin más chachara que agregar, comencemos con este video. El primer dato que ustedes no saben de mí es que no tengo segundo nombre. ¿Sí? O sea, cuando yo nací, mi mamá dijo, no me voy a llamar a Nisamar solamente. ¿Por qué le vamos a poner segundo nombre? Porque la gente se confunda más, porque la gente ni siquiera sabe decir Nisamar. La gente dice Nisamar, Nisamar. Asco a las arañas. ¿Por qué? Cuando yo era pequeña, mi hermana, me lanzaba las arañas de polvo a la cara. Yo solo tengo tres grandes miedos en la vida. Quedarme sola, perder a un ser querido y no triunfar. Odio. Estar mucho tiempo en un ascensor. Los ascensores para mí son horribles. Se los juro. Aquí va a estar un videoclip que lo va a demostrar. Regalo, DJ. Bueno, que DJ, producción. Regalo, producción. Soy fiel creyente de que todo en esta vida ocurre por una razón. Siempre me he considerado una persona demasiado carismática y demasiado... ¡No me lo puedo hacer! Sufro de pánico escénico. Y sí, mis amigos se rienden de eso porque se quedan como un hermano como mamá sufre de pánico escénico. Pero sí, yo sufro de pánico escénico. Soy súper mega fan de la comida. Mi mamá siempre, desde que tengo gusto de razón, me ha dicho que es más fácil comprarme ropa que comprarme comida. Si dormir fuera un deporte, siempre estaría en primer lugar. Yo me auto... Coran... La reina... De dormir. Yo le quiero agradecer. Se prime a la academia. A mi mamá. Nunca me despertó cuando tenía que grande siesta. A las personas que me creían cada vez que les creía por goza que me quedé dormida. Gracias. Toda mi vida he tenido apodos demasiado raros. Si pudiera nombrar los apodos más raros que he tenido serían Nizapán, Chicana Silva, Carabautica y Anís. Han sido los apodos más raros que he tenido en toda mi fucking vida. Y elefante me llegaron a decir. Y mona también. I don't know. La pipola... La pipola está muy crazy. La verdad. Soy súper, mega, recontra, hiper fan de lo que es Harry Potter, Disney y Marvel. Mi superhéroe favorito siempre será Iron Man. Todo me da flojera. Me da flojera salir, me da flojera sentarme en una computadora, me da flojera grabar, me da flojera todo, 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 me da flojera. Todo. Muchos de ustedes creerán que la personalidad que ven en la cámara es alguien totalmente inventado, pero no. Realmente soy así. Amigos, familiares, les puedo confirmar que yo soy así. O sea, esa es mi personalidad. Así tal cual como les hablo en cámara, todo impresionante. Tengo hiper elasticidad en el cuerpo. O sea, es decir, puedo flexionar áreas del cuerpo que otras personas no pueden flexionar. La mano normal, ¿verdad? Agarro el pulgar y pique. Solo tengo dos operaciones en mi cuerpo y no son estéticas. Me considero una persona que pelea muchísimo. En la universidad casi me expulsan porque estaba a nada de caerme a golpes con una chama. Dos veces. Eso fue todo lo que les podría decir sobre mí. La verdad es que yo sé que hay mucho más contenido para darles de mí. Pero la verdad no me acuerdo. Yo las anoté. Hay algunas que me venían mucho a la mente pero actualmente usanita right now no sabría decirles otras. Así que antes de finalizar este video vamos con los saluditos. Un saludo para Nancy Valeria 40. Un saludo para Diana Cristel 188. Un saludo para Frida Cami 12. Un saludo para Meléndez Jesús 03. Otro saludo para Snot Snot Sir 2006. Creo que lo dije bien. Otro saludo para Vianes Camari. Otro saludo para Dana Gal 123. Para Gabriela ZR22. Y el último saludo para Cheidas Lester. La noticia que les iba a dar es que en el perfil de mi Instagram hay un concurso. Si ven la siguiente imagen el concurso es solamente válido para las personas de Caracas. Y simplemente es comentar una idea sumamente original de la cual tú y yo grabaremos un video para mi canal de YouTube y nos vamos a poder conocer. Así que corre rapidísimo y comenta en ese concurso. Como fue todo en el video de hoy. Si te gustó no olvides darle like. Tampoco olvides darle click a un botoncito rojo que dice suscribirse. Mucho menos olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te esté avisando cada vez que suba un nuevo video. Mucho menos olvides compartir este video con tu primo, con tu abuela, con la señora, con el perro, con el gato, con la mosca que está pasando por aquí. Simplemente no olvides compartir este video y nos vemos en otro video. Bye, bye.